Sal, ponte de pie Procede a acomodarse la gorra épicamente Vamos a partir presentándote ¿Cómo te llamas tú? Claro Bueno, mayormente me llamo Orlando Santibáñez Partamos de nuevo con más energía Pero si yo lo dije con energía, a ver, ¿cómo lo dije? Pero lo vamos a hacer con más energía Yo lo dije bien Dame una toma ¿Cómo es la cosa? Ustedes editan esto Me describo Yo soy muy alegre Nada, ¿qué pensaron? ¿que era triste? No, señores Nivel de inglés alto ¿Cómo se dice? Amarillo en inglés, yellow Úselo en una oración Tráigame un vaso de agua con yellow Chiste malísimo Aplaudan ustedes, aplaudan Yo nací en La Serena Vivo en Coquimbo Desde que nací mayormente Mi padre es chileno Mi madre es argentina Mi madre es de la ciudad de Mendoza Habla mami, habla, tranquila Sí, acá estamos haciendo pancito de completo con el Orlando Esta máquina los enrolla Después voy y los pongo en la lata ¿Eso se deja que se... Sí, 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 sí Listo, mucho texto Me trajiste algo a mí Él es mi padre Boliche de indio No le entra ni un vaquero Mis padres se conocieron en Argentina Mi padre vivió en Argentina Conoció a mi mamá y se vinieron Mayormente me gusta Argentina Por sus ricos dulces de leche Un buen mate me voy a cebar ahora Salud Pero si a mí me dieron el hit Quedarme en Mendoza o en Chile Chile Me gusta mucho la gastronomía chilena Más que la argentina La sopa y pilla La chaparrita Empanada De queso De pino Pastelito De carne Todo eso No, ¿por qué me hiciste hacer eso? El director El director Cortá, cortá De un pícaro De desvío Es rápido De un niño Gracias a Dios Muy inteligente Salud Y ojo que tiene una memoria Tremenda, ¿eh? Le voy a contar mi historia Nací de 25 semanas Tuve dos accidentes Cerebro vascular En mi parecia izquierda Que se te paraliza la parte izquierda A mí no me afectó acá Si no me afectó acá y acá Me gusta ir a la teletón Vengo a terapias Mayormente para hacer más móvil mi manito Mira, primero vamos a ir separando estos así Afirma bien, ¿sí? Porque no me hagáis trampa Mira, así ¿Y esta mano no va a ayudar en mí? Sí Llamo Bien Pero mira, el dedo pulgar no está jugando Esta mano está de vacaciones Ah, no Ya, aprieta la puerta Él salió del hospital y a los dos días fuimos a la teletón Bien La teletón nos dio ese abrazo de familia Ese abrazo de amigo Ese abrazo que a veces uno necesita Fue lo más hermoso Ahí dio sus primeros pasitos En la teletón que se inundó, lamentablemente Nosotros la veíamos en Mendoza por televisión Por cable Y después que pasan los años de decir Y lo miraba a los lados y decía Uy, me dijeron que no iba a hablar y no iba a caminar Y mira ahora Ahí está la tía Rosita Hola, tía Rosita ¿Qué hay que hacer acá? Mira, podemos hacer estos O podemos elegir uno de estos Yo quiero estos El mismo dibujito acá ¿Cuál es? ¿En qué curso estás tú? Quinto ¿Quinto? Sí El problema es que quizás Quiero ir a otro colegio Yo sé hacer amigos ¿Sí? Sí Pero no tengo muchos amigos acá En Chile Porque todos los amigos que yo tengo Tengo todos, absolutamente todos en Argentina Él habla con personas adultas No es de jugar con niños De su misma edad Porque dicen que no lo entienden ¿Antes de la ola hospitalaria tú ibas a otro colegio? Sí ¿Qué pasa ahí? Ay, no me diga No, no ¿Qué? No le digo nada No, no No me lo recordaron porque me hablas ¿Lo pasaste mal? No, muy mal Pero muy mal Yo me fui al baño una vez Me encerraron Y pum Me pegaron Me pegaron Me sacaron esto Y pum Me dieron Y oh Le hacían burla porque no podía correr bien No podía hablar bien Así que a veces no hablaba Ahora le da miedo ir al colegio Yo los acusaba Pero el problema es que el director Le creía a todos los que me pegaban mayormente ¿No te hacía caso? No me hacía caso el director El padre a veces no le gusta lo que es diferente Y él tiene una personalidad muy extrovertida Que poco se ve en un niño Por lo tanto sale de la norma Si bien trataron de conversar con el colegio No se pudo lograr mucha solución, digamos Sin embargo, no debería ser así Considerando que la mayoría de los establecimientos Hoy tienen programas de integración O son apoyados por nosotros mismos Que hacemos un trabajo colaborativo con los colegios Aclarando todas las dudas que ellos pudieran tener Que uno ni siquiera debería explicar Porque se supone que los niños Deberían recibirse en los colegios Independientemente de su diagnóstico De ahí decidimos retirarlo del colegio Y bueno, después con su condición También cayó hospitalizado Y ahí con el tema de la pandemia Bueno, él está con los profesores Del aula hospitalaria que vienen a casa Le enseñan acá Él ya está acostumbrado Y tengo miedo que en algún momento A lo mejor ya deje de salir a la calle Por lo tanto, la mamá Junto con su familia decidieron Que volviera a una escuela regular Con un curso donde hubiera más niños Donde pudiera socializar Cada vez que un usuario ingresa a un colegio Nosotros hacemos y ofrecemos Hacer como apoyo a los cursos Al colegio En charlas de sensibilización Y todo eso Para que los colegios se sientan como apoyados O respaldados un poco Para sacar un poco los prejuicios y los miedos También ellos van a acompañar al Orlando En el primer proceso De cómo reintegrarse De contenerlo De saber que estamos ahí Por cualquier cosa que él nos necesite El primer día que vine al colegio No sabría lo que iba a pasar No sabría si iba a ser amigos Orlando tiene una personalidad Él llegó el primer día canchero Presentándose Hola, mi nombre es Orlando Dándome la mano Cuando llegó Como a los días Los fuimos integrando al curso Se fue haciendo amigos Al comienzo les costó un poco Incluirlo dentro de sus juegos Pensaban que se podía caer Pensaban que se podía fracturar Poco a poco han ido conociendo a Orlando Y ya sus miedos quedaron atrás Es como un amigo para mí A mí me cae súper bien Es tranquilo, un buen chico Muy inteligente Tengo que admitirlo Me ha sorprendido Tiene mucha carisma Un buen compañero Nos cae bien Ha hecho bastante amigos Me ha ido bien Me gusta este colegio Está feliz Vive sonriendo Habla de sus compañeros Entonces eso me llena el corazón a mí De verlo así De cómo se ríe De cómo juega Es algo hermoso Y todo esto ha sido gracias a la Teletón ¿Podría decir algo? Todo el rato Quiero decir algo A todos los personales de la Teletón Y a todos los niños discapacitados De todo el mundo Lo único que yo tengo que decir Es que la Teletón me ha dado todo Me abrió las puertas Hacia un mundo distinto Donde cada niño puede tener el derecho Y la Teletón es grande Bien grande Como uno se lo tiene que merecer Y es lo más grande que yo he visto ¿Hay algo más grande que la Teletón? No ¿Hay algo más grande que los que trabajan en la Teletón? No Lo hacen profesionales Lo hacen con amor Lo hacen con cariño Lo hacen con todo Una pregunta ¿Me van a volver a hacer una entrevista? ¿Dónde está el baño de Gardel? Ahí tiene una guitarra Pero parece Carlos Gardel con retención de líquido Ahí está Orlando Orlando Mirá, mirá cómo te aplaude el público Mirá, mirá, mirá Cómo te aplauden todo Con tus palabras tan lindas que dijiste Saluda al público Saluda a todo Chile Orlando También nos están mirando en Argentina Es muy emocionante Mientras mirábamos la nota Tu mamá se le caían las lágrimas de emoción Tu papá también Quiero darte la bienvenida a Elena, Arturo Y también a la educadora A Rosa Educadora de Teletón Todos muy emocionados ¿Qué te pasó cuando viste la nota? ¿Por qué te vino tanta emoción también ahora a ti? La verdad por Quizás todo Pero Solo voy a decir Algunas partes fueron Raras de esa nota Raras Algunas partes Fue una nota tremenda Pero cuando vi la nota Que la estoy viendo ahora Fue una nota Algunas partes Raras Y fue una nota Tú me dijiste que era como estar en el Como vivir un sueño Estar sentado acá Y hablaste muy bien de la Teletón ¿Por qué ha sido la Teletón tan importante para ti? Me gusta la Teletón Y Es importante para mí ¿Por qué ha sido tan importante? ¿Qué ha significado? ¿Qué es lo que haces tú cuando vas a la Teletón? Yo La verdad Voy a contar Que yo estuve Desde que nací en la Teletón Obviamente Ahí lo contaron Y Por eso para mí es importante Te hacen trabajar mucho con tu bracito Y Y Y vas con tu mamá Están los terapeutas Y la verdad es que ha ido avanzando mucho Y yo miraba a tu mamá Y tu mamá estaba muy emocionada Buenas noches Porque Le dieron la noticia en octubre Y Lloramos Lloramos Es impresionante Y Es todo impresionante Es como vivir un sueño Es como vivir un sueño Y tu mamá miraba la nota Y te quiero preguntar ¿Por qué? ¿Por qué te emocionaste tanto? ¿Viste el proceso completo de tu hijo? Y me imagino también Empezaste a recordar Todos los días Todas las actividades Cada una de las terapias Que se ha hecho en la Teletón Cuéntame un poquito ¿Qué significado para ti? Ver ahora Resumido Sí Es Recordar a lo mejor Todo lo que Lo que hemos pasado con él Pero Los día a día En la Teletón Son maravillosos Yo le agradezco Enormemente Lo que han hecho por Orlando Y lo que siguen haciendo por él Estoy Más que agradecida ¿Qué significado la vuelta Al colegio de tu hijo? ¿Qué significado para ti como mamá? ¿Qué significado para ti como mamá? Gracias por ver el video.